¿Qué es la administración electrónica española? Con el avance de internet, con el avance y el progreso de la administración española, de la administración electrónica española, muchos de los expedientes de extranjería o otros expedientes de la administración española, experiencias administrativas normalmente, ya pueden iniciarse y, en algunos casos, consultarse el estado de ese procedimiento a través de internet. Es el caso de los procedimientos de extranjería, donde desde hace ya tiempo, a través de la página del Ministerio de Política Territorial, podemos comprobar cómo va el trámite que unos días antes hemos iniciado. Pero esta comprobación requiere necesariamente de la tenencia de varios datos para poder encontrar nuestro expediente y que, por internet, la propia página del Ministerio de Política Territorial nos diga el estado del procedimiento. Normalmente, los datos que son necesarios son el número de NIE, la fecha de presentación de la solicitud, y el año de nacimiento del solicitante. O, otra fórmula sería a través del número de expediente, la fecha de solicitud y el año de nacimiento del solicitante. Pero en muchos expedientes que se inician por primera vez en autorizaciones iniciales, como por ejemplo las que puedan ser tarjetas comunitarias, solicitudes de permiso por circunstancias excepcionales de arraigo social o familiar, el extranjero solicitante, una vez que sale de la oficina, no dispone ni de número de NIE ni de número de expediente. En este caso, no es posible consultar el estado del procedimiento a través de internet. Es necesario disponer de, al menos, alguno de estos datos, o bien el número de NIE o bien el número de expediente. ¿Cómo conseguimos estos datos? Pues normalmente habrá que esperar a que en la oficina de extranjeros graben el procedimiento y, si es posible, esto no siempre es posible en todas las oficinas, tendrán que en la oficina facilitarnos una de dos, o nuestro número de NIE o nuestro número de expediente. Y de esta forma ya nosotros, desde nuestra casa, tranquilamente por internet, podremos comprobar el estado del procedimiento. También tenemos que recordar que la información que proporciona internet no es oficial. Son datos informativos, que tienen carácter informativo y no oficial. Es decir, lo normal es que esa información sea correcta, se corresponda con la realidad. Pero no tenemos que tomarla como si fuera una notificación oficial. Lo que sí ocurre es que, claro, indudablemente, la información que proporciona internet es de suma importancia porque vamos a saber si el expediente está en trámite, si ha sido resuelto, la fecha de resolución y nos va a tener sobreaviso de, pues bueno, si ya está resuelto, pues estaremos muy pendientes de que llegue el cartero con la carta. Si el expediente se pone archivado, pues sabremos que ha pasado algo y podemos ir a la oficina a consultar. Y sobre todo, evitará que constantemente tengamos que ir a la oficina de extranjeros a saturar la oficina con nuestras consultas que de esta forma, de una forma muy sencilla, se pueden realizar a través de internet.